Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, son las cinco, cinco de la mañana con tres minutos. Y, pues, el día de ayer, nuestra secretaria de Educación estuvo en la Cámara de Diputados, ¿ok? Hubo una comparecencia, esto con el objetivo del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a ser en el mes de diciembre, entonces habrá una comparecencia por cada uno de los servidores públicos que se encuentran en una secretaría importante. Y dentro de todo lo que mencionó, la comparecencia dura cinco horas, bueno, cuatro horas con cincuenta y nueve minutos, cinco horas. Ya la escuché, ya la escuché completa, esto solamente es tocar algunos detalles importantes. Más a ratito te la comparto todo en caso de que tú la quieras escuchar o ver por partes, porque sí está algo pesada. La puedes ver por velocidad 1.75, déjate, lo menciono. Cuando digo eso, digo porque algunos compañeros todavía no me entienden ese detalle. Tú puedes ver cualquier video a cierta velocidad. Aquí en YouTube hay una ruedita, esta ruedita de configuración, le das clic ahí y te pregunta la velocidad de reproducción. Y tú decides a qué velocidad la quieres ver, si normal, más lenta o más rápida. Cuando digo 1.75, a eso me refiero. Si tú lo ves a esa velocidad, créeme que se escucha de manera bien, o sea, fluye un poquito más rápido. De hecho, cuando escucha al presidente en esa velocidad, pareciera que habla bien, sin pausas. Entonces yo te invito a intentarlo, usarlo. Y cuéntame en los comentarios si tú escuchas mis videos a cierta velocidad. A lo mejor tú también haces eso con mis videos y mira, yo ni en cuenta. Entonces, bueno, se hablaron de muchísimos temas. Obviamente, pues le reclaman los partidos opositores a la Secretaría de Educación ciertos detalles. Los partidos que están apoyando también al presidente, de donde sale el presidente Morena y los aliados. Pues en lugar de presionar, al contrario, defienden a la Secretaría de Educación. De hecho, a mí no me gustó, voy a ser muy sincero, la maestra Tania, o bien la diputada Tania Cruz. La verdad, a mí no me gustó su comparecencia. Casi, casi menciona que todo está bien, que es de maravilla, que se ha revalorizado al magisterio. Obviamente es mentira lo que está mencionando, porque hay muchos puntos que se pueden criticar. De hecho, déjame te cuento que yo cuando estaba en la mañana, vi que subió la diputada Tania una foto en su Facebook y entonces coloqué un comentario y mi comentario desapareció. Igual creo que la foto, déjame decirte, no sé si eliminó foto y comentario y después volvieron a subir la foto o qué pasó. Pero eliminaron mi comentario y yo hablaba y preguntaba si también se había tocado el tema de la revalorización del docente, porque hasta el momento no ha llegado y es un tema que, según ellos, mencionan que ya se está dando y que se va a dar al magisterio. De hecho, ahorita te voy a compartir unas palabras de lo que se mencionó ahí. Eso es básicamente, o sea, debo mencionarte que en resumen, sí se consideran muchos temas, cuestionan a la Secretaría de Educación, pero ella le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Hablan o traten de preguntarle de escuelas de tiempo completo, no dan una respuesta, menciona que nosotros ya tomamos cursos para educación socioemocional, que ya tenemos un fichero y que eso es más que suficiente. Asimismo, menciona que Educatel ha sido parte también de este apoyo emocional que se le ha dado a docentes, alumnos, a padres de familia. Yo ni sabía, imagínate. Los del PRI, según defienden, mencionan que las escuelas también están, pues, sin agua y han estado así por años. Tampoco es como que este gobierno haga todo de un día para otro. Se le cuestiona sobre la vacuna si a los docentes esta segunda dosis menciona que, hasta el momento, no hay nada y que cuando salga información, ella va a presionar. O sea, hubo demasiados temas, pero la mayoría, la Secretaría de Educación le dio la vuelta. Te voy a ser muy sincero. De las cinco horas, como 20 minutos es realmente lo que sirve, la esencia. Hay una que otra participación. También depende del tema, porque a lo mejor hay compañeros PRONI, hay una situación y defienden a la situación de PRONI, y se supone que se va a defender a los maestros de inglés. Entonces, hay algunos temas que a lo mejor a ti te interesan y que hasta el momento yo no lo he encontrado como esa importancia. Obviamente, todos los temas son importantes, pero ahorita yo no lo destaqué, porque también depende del nivel, ¿no? Hablan de las universidades de Benito Juárez, hablan de las becas, hablan de muchísimos temas, pero cosas que afecten como al docente y en esta revalorización, pues, no se profundizó mucho. Quiero mostrarte el por qué no me gustó lo de la diputada Tania, y te voy a poner un fragmento de su participación donde habla de UCCAM, o de la carrera de las maestras y los maestros. Estamos convencidos de que la consolidación del sistema de carrera para maestras y maestros dignifica su profesión, su vocación y su trabajo. No sé si realmente la UCCAM dignificará el magisterio, o la carrera de las maestras y los maestros. Hay muchísimas cosas que ahí tienen un hueco brutal, y creo que nosotros lo sabemos, lo estamos viviendo actualmente. Bien, la propia Secretaría de Educación Pública sacó tres boletines, o sea, no uno, sino tres de lo que se vivió en este momento. Y ejemplo rápido, nada más te voy a leer los títulos. Boletín 270. Nunca se suspendieron las clases por la pandemia. La alianza con los medios de educación, de comunicación, alcanzaron el 94% de los hogares. Sí, con ayuda de los docentes, ¿no? Boletín 271. En la SEP se realiza un trabajo integral desde todos los organismos que la constituyen. El 272. En tres años se ha avanzado en la transformación de la educación del país. ¿Tú crees? ¿Tú qué opinas? Bien, te voy a dejar con últimas dos detalles. Uno, la participación de la diputada María Leticia Chávez, que es diputada de Movimiento Ciudadano. La verdad, creo que los cuestionamientos que le hizo a la secretaria son los más profundos. También te voy a dejar la respuesta. Y te voy a dejar con el inicio, que es la participación de la secretaria de Educación, donde nos dice que, ¿qué creen? Para el próximo ciclo escolar, vamos a estrenar nuevos planes y programas de estudio. Veamos cómo llegan estos nuevos planes y programas que se supone tenían que haber salido este año. ¿Ok? Imagínate ese detalle. Bien, eso es lo más importante. La verdad, no hay como mucha esencia de dónde rascarle. Te dejo con esos videítos. Les agradezco por haber visto el video. Gracias por apoyar el crecimiento del canal. Dale like, compártelo. Déjame aquí abajo tu punto de vista. Suscríbete al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Los dejo con el videíto. Bye. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación. Buenas tardes. La bancada naranja le da la más cordial y respetuosa bienvenida a este recinto legislativo. El valor más preciado de una institución, como es el caso de la dependencia que usted dignamente encabeza, son sus recursos humanos conformados por millones de maestras y maestros que día a día dan lo mejor de sí, a fin de que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan una formación intelectual, moral y afectiva que se sustenten los valores que pueden ser parte de ellos para mejorar sus condiciones y el entorno en el que les da a su país. Por tal motivo, hoy soy la portavoz de los miles de docentes de México, no sólo como su representante, sino como una colega que entiende lo que se vive dentro de los salones de clases. Debemos garantizar un retorno a las aulas de manera segura y efectiva, tanto en su salud como con las herramientas adecuadas para lograrlo. La reforma educativa promovida por la presente administración se está materializando, pero ésta ha privilegiado la centralización, debilitando el sentido de pertenencia por parte de los docentes a los centros escolares, lo cual no ayuda a crear comunidades de aprendizaje. Un ejemplo de ello son los interinatos, los cuales antes podían ser ocupados por personal de la propia escuela que tenían la disposición y el tiempo y, sobre todo, ya eran conocidos por la comunidad educativa, lo que originaba un sentido de pertenencia. Pero ahora, con los nuevos procesos de la UCCAM, se ha impedido que esto suceda, dejando a las escuelas con vacantes sin cubrir por meses, incluso ciclos escolares completos, lo cual tiene un efecto negativo y genera un retroceso en el aprendizaje. De igual manera, una vez que asigna un docente después de meses, éstos se encuentran fuera de tiempo y en forma, y en relación con el plan de estudios. O, en su caso, cuando la unidad ya ofertó todas sus vacantes y no hay quien cubra esos interinatos. En ese momento, cuando la escuela puede proponer a los docentes, es claro que estos lapsos de tiempo tan prolongados no pueden existir, ya que afectan a los educandos, por lo que se debe permitir, como antes sucedía, que las escuelas tengan una participación directa en su administración interna para mejorar el desarrollo de sus alumnos. Existen preocupaciones razonables, las cuales violentan preceptos constitucionales, como el derecho a la educación, el interés superior de la niñez y, sobre todo, la atenta contra la educación integral de los educandos. Por lo tanto, le hago tres preguntas. Por lo anteriormente expuesto, y porque la bancada naranja está y estará del lado de los docentes, me permito respetuosamente hacer las siguientes preguntas. ¿Qué respuesta nos daría para no dejar a los grupos vacíos por meses en lo que se asigna a un docente para cubrir a esta vacante por parte de la UCCAM? Otra, ya que estamos en el extremo de la injusticia, donde Jalisco es el último lugar en recursos recibidos por el alumno a nivel nacional, ¿qué debemos hacer y cómo debemos trabajar para que Jalisco reciba lo justo? Porque eso es lo que nosotros peleamos, un criterio de justicia. Y, por último, como maestra, me duele ver a cientos y miles de maestros, compañeros y compañeras olvidados por este gobierno. Por eso, la bancada naranja propuso una dosis adicional para que todos los docentes de México pudieran recibir un refuerzo en su vacunación, porque lo merecen, ya que han vivido un año difícil por la pandemia. Es cuando. Muchas gracias, diputada Chávez Pérez. Tiene la palabra para dar respuesta hasta por cinco minutos la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias. Miren, en lo que se refiere a la cuestión de que se quedan los grupos solos, efectivamente, a veces por cuestiones de incapacidad o por cuestiones de, a lo mejor, hasta de jubilación, es algo que, efectivamente, nosotros también hemos estado al pendiente y pidiendo y solicitando a las autoridades de educación de los diferentes estados que se dé atención a ese caso. Nada más les recuerdo un poquito que UCICAM, pues es un órgano desconcentrado de la SEP, que se encarga de coordinar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Y su objetivo esencial, pues, es erradicar la corrupción, la venta de plazas y la revalorización de la función magisterial. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, UCICAM no es el que asigna o designa qué plaza, sino que ahí lo hacen precisamente los estados. Se les da, ellos tienen un listado de qué lugares o qué plazas pueden tener y entonces ellos hacen el proceso precisamente de lo que es la asignación. Debido a las condiciones sanitarias, precisamente se tuvo que llevar a cabo de manera simultánea cinco procesos que son los que se tuvieron. Pero nada más la observación que hacemos es que, pues, nosotros no llegamos a esa función de poder asignar las plazas, sino lo único que hacemos es coordinar. ¿Qué podríamos hacer? Efectivamente, fortalecer la participación de las secretarías de gobierno, de la Secretaría de Educación de los gobiernos estatales, para que ellos aceleren este proceso de poder asignar y no dejar a los grupos solos. Lo hacemos con gusto y lo volvemos a invitar a los compañeros. Respecto a lo justo que de recibir de Jalisco, lo voy a solicitar aquí también nuevamente a nuestro compañero de administración que cheque a ver qué es lo que se tendría que, qué es lo justo o cuál es el presupuesto que se tendría que dar para Jalisco y ver qué es lo que podemos realizar. Y en lo referente al resalvo de su vacunación, insisto, los maestros recibieron una dosis de vacuna. Hasta ahorita, ante las instancias de salud, no nos han dado la mejor indicación o la observancia de que necesitan una segunda dosis. Nosotros vamos a insistir en cuanto tengamos alguna información de que es necesario o que es recomendable que se haga una segunda dosis a nuestros compañeros maestros. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez. Tiene la palabra para réplica hasta por tres minutos la diputada María Leticia Chávez Pérez. Muchas gracias. Y en cuanto a la vacuna, sí apoyarme, porque después de los seis meses ya los docentes pueden tener una segunda dosis, que eso es lo que nos habla. La farmacéutica, ya que estamos nosotros para apoyar y debemos garantizarles a todas las maestras y los maestros de nuestro país un retorno a clase seguro. Demostrar que la educación y la salud van de la mano. Entonces, ahí sí pedirle el apoyo. Y nada más decirle que entender a la educación como una política pública transeccional no ha sido un acierto de diferentes administraciones. Es decir, tener una visión que busque involucrar a todos los actores como docentes, académicos, padres de familia y sobre todo los educandos, los cuales deben de tener un desarrollo integral del ser que permita cambios profundos en la conciencia del alumno a fin de crear comunidades de aprendizaje. Y esto sí reforzar para que en la medida de lo posible las escuelas cuenten con la mayor cantidad de docentes y que nuestros niños puedan tener el objetivo que tanto nos hemos planeado, tener una educación integral y asertiva. Sería todo, Maestra Delfina, y como siempre quedo a la orden para sumarme en todos los trabajos venideros. Como Bancada Naranja estamos para apoyar, servir y trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Chávez Pérez. Buenos días a todas y a todos ustedes, con su permiso. Distinguidas legisladoras, distinguidos legisladores, les saludo con afecto y les agradezco sus atentas consideraciones para comparecer ante esta Cámara de Diputados. Saludo a los integrantes de la mesa directiva, muy en especial a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carla Yuritzi Almazán Burgos, así como a los líderes de las diversas fracciones representantes en esta Cámara. Quiero iniciar esta comparecencia expresando mi profundo reconocimiento a las maestras, a los maestros, a las madres de familia, padres de familia, autoridades educativas de los estados y municipios. Y desde luego, a las alumnas y los alumnos por el esfuerzo extraordinario realizado para que este regreso a clases presenciales fuera posible. Gracias al compromiso colectivo, me permito informarles que, primero, más de 22 millones de alumnos y alumnas han regresado a las clases presenciales. Más de un millón 700 mil trabajadores de la educación acuden a sus centros escolares. De acuerdo con reportes estatales, más de 187 mil escuelas han abierto nuevamente sus puertas. Este importante avance refleja el entusiasmo, la alegría y el deseo de nuestros estudiantes por regresar de nuevo a sus escuelas. El regreso a clases presenciales es necesario no sólo para alcanzar los logros académicos, sino también para proteger la salud física y emocional tanto de estudiantes como de docentes. La SEP, a través de Educatel, ha ofrecido un servicio sumamente importante de apoyo psicológico para estudiantes, profesores y personal educativo. Así también, es oportuno destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha impartido más de un millón de cursos a los docentes sobre salud mental y bienestar en las escuelas. El 14 de marzo de 2020, de común acuerdo con las autoridades federales y locales de educación y salud, se tomó la decisión de suspender las actividades presenciales y de igual manera ahora se dispuso el regreso a las aulas. Fueron partícipes de esos acuerdos las secretarías y los secretarios secretarios de educación de las 32 entidades federativas en el marco de Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU. Las y los profesores enfrentaron la crisis de salud con convicción, con amor a sus estudiantes, con profesionalismo y con interés. Debo destacar que el esfuerzo coordinado con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad ha permitido que los contagios no representen un riesgo significativo para nuestros alumnos. La vuelta a clases presencial ha sido uno de los mayores logros del sistema educativo nacional en su conjunto. Es importante tener presente que el retorno a las escuelas fue gracias a que el gobierno de México implementó una política de vacunación para el personal educativo. Se vacunó a casi 3 millones de profesores y profesoras, personal administrativo y de apoyo, con lo que se dio un gran paso para garantizar el regreso a las aulas. Esta campaña se realizó con la participación de los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Bienestar y Salud, entre otras. También de la Guardia Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a las Secretarias y Organismos de Salud de las entidades federativas. A todas esas instituciones, mi más profunda gratitud. Este proceso se complementó con la vacunación a nuestros jóvenes de 18 a 29 años y próximamente la de adolescentes de entre 15 y 17 años. Para dar continuidad a los ciclos escolares 2019, 2020 y 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública implementó diversas estrategias de educación a distancia. Al respecto, mencionó Aprende en Casa para Educación Básica y Jóvenes en Casa para Educación Media Superior y los correspondientes a Educación Superior. Cabe destacar que con ello y pese a la pandemia jamás se suspendieron clases. En alianza con los medios de comunicación electrónica, públicos, privados y comunitarios, se realizó la divulgación de los contenidos educativos en el 94% de los hogares. Para reforzar las estrategias referidas, se elaboraron también 1.200 programas de radio en 22 lenguas indígenas. Se entregaron 700.000 cuadernillos de apoyo con la participación de 32.000 líderes educativos comunitarios del CONAFE. Más de 600 millones de visitas se registraron en el portal de internet aprendencasa.c.gov.mx. Por todo ello, el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con EVAL otorgó a la estrategia Aprende en Casa el reconocimiento llamado Buenas Prácticas en el Uso de los Resultados de Monitoreo y de Evaluación en el Ciclo de las Políticas Públicas 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en reiteradas ocasiones que la educación en nuestro país es la columna vertebral de la transformación. En virtud de ello, hemos priorizado cuatro acciones. Primera, las becas para el Bienestar Benito Juárez. Se ha beneficiado a más de nueve millones de estudiantes de educación básica media superior y superior con presupuesto de más de 74 mil millones de pesos. Segunda, la revaloración y dignificación de las maestras y los maestros. Como lo ha señalado el propio presidente, se tiene que dar un trato digno al Magisterio de México y mejorar las condiciones laborales. Por tanto, hemos avanzado en la basificación alcanzando cerca de 400 mil plazas asignadas, lo que le da tranquilidad y estabilidad laboral a nuestras madres, a nuestras maestras y a nuestros maestros. Tercera, la escuela es nuestra. Esta estrategia ha fomentado la participación activa de los padres, las madres, los tutores en la educación de sus hijos. Con la entrega de los recursos de manera directa a estas comunidades educativas, se ha mejorado la infraestructura escolar. de 2019 a 2021 se ejercieron 21 mil millones de pesos para este apoyo. De septiembre de 2020 a octubre de 2021 se atendieron 59 mil 972 planteles a través de los comités escolares de administración participativa. Al hacer partícipes a las comunidades escolares, fortalecemos el trabajo en equipo y la atención a las necesidades reales de la población. Así, se privilegia la transparencia, generamos corresponsabilidad y consideramos el contexto de cada una de las instituciones y sus necesidades. Insisto, reitero mi agradecimiento a las madres, a los padres y a los tutores por su valiosa colaboración en este programa a través de la participación dentro de los comités. Cuarta, los libros de texto gratuito. Los libros de texto gratuito responden a una conjunción armónica con los planes y programas de estudio. Al respecto, deseo compartir con ustedes que en esta materia se están analizando características de los sistemas educativos de diversos países para identificar coincidencias, alcances de políticas educativas y experiencias de éxito. Es necesario destacar que estamos realizando un trabajo responsable que ha implicado más de 700 reuniones, seminarios, jornadas y conversatorios desde el año 2019. En ellos han participado con notados académicos, pedagogos, docentes, frente a grupo y especialistas en distintas temáticas para modernizar y actualizar los contenidos y los enfoques. La nueva propuesta curricular considera una población escolar diversa, pluricultural, con distintas características, condiciones, necesidades, capacidades, intereses, contextos y orígenes. Tiene una mirada clara con respecto a la equidad y a la inclusión, haciendo énfasis en los procesos comunitarios y en el humanismo basado en el bienestar común, no en el individualismo. En este esfuerzo se ha considerado la participación de académicos y especialistas de las siguientes instituciones. la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las Universidades Autónomas de Ciudad Juárez y Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional, así como los Institutos Nacionales de las Mujeres, de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Mexicano de la Juventud, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología y el de Población, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Museo de Memoria y Tolerancia. Este esfuerzo se verá reflejado en el respectivo documento de trabajo que servirá de sustento para los nuevos planes y programas de estudio que se aplicarán a partir del próximo ciclo escolar 2022-2023. Por su parte, los libros de texto gratuitos son imprescindibles y constituyen un símbolo de identidad nacional. El 30 de septiembre se distribuyeron más de 182 millones de ejemplares para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial y programas especiales. En 2021 se hizo entrega de más de 4 millones de libros de educación indígena que también es histórico, se ha dado atención a ese sector tan importante y tan necesario de atender. Para el ciclo escolar 2021-2022 se distribuyeron por primera vez 18.6 millones de libros de vida saludable que también interesa mucho a esta administración y 1.1 millones de materiales de apoyo. Además, se encuentra en distribución 3.8 millones de libros de programa nacional de inglés. Por otra parte, es prioritario establecer acciones para eliminar todas las formas de acoso en las escuelas. Nuestro objetivo es propiciar relaciones sanas y armónicas en el entorno escolar. En coordinación con la representación de la UNESCO en nuestro país, el Programa Nacional de Convivencia Escolar se aplica ya en más de 100 mil planteles. A la par a lo anterior, con InMujeres, que también es un instituto que nos ha apoyado, se firmó un acuerdo en donde se establecen las directrices para prevenir acciones de violencia, no más violencia. En la Secretaría de Educación Pública también se trabaja de manera integral, aprovechando las fortalezas de los organismos que la constituyen, así como su capacidad de innovación. En el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, se continúa con las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes Mensuales, gracias a las cuales, a pesar de la pandemia, de marzo a noviembre del presente año, 305 mil 598 personas en todo el país han concluido sus estudios de alfabetización primaria y secundaria. Mi reconocimiento muy especial para el INEA, así como los que participaron, todos esos compañeros ciudadanos que después de trabajar, después de una jornada en su casa, todavía se dan tiempo para concluir sus estudios. Por su parte, el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE lleva a cabo sus tareas en las comunidades más desfavorecidas. Ellos atienden a los más pobres de los más pobres. Su acción llega a 55 mil 478 escuelas multigrado y unitarias, beneficiando a 566 mil 330 estudiantes mediante las acciones comprometidas de 58 mil 450 líderes educativos comunitarios. Para el ciclo escolar 2020-2021 se entregaron 4.4 millones de libros y más de 323 mil 800 paquetes de útiles escolares. Además, se capacitará a las figuras educativas a través del proyecto Sembrando Saberes en coordinación con el INEA y la Secretaría de Bienestar. El Programa Nacional de Inglés PRONI es uno de los retos que enfrenta la Secretaría de Educación Pública para introducir a las y los estudiantes en el aprendizaje de este idioma y al cual quiero decir que está aún en proceso y en análisis de evaluación. Hoy alcanza una cobertura de más de 8 millones de estudiantes entre 31 mil 603 escuelas públicas. Por otra parte, debo mencionar que la educación indígena sigue avanzando en los niveles inicial, preescolar y primaria, con enseñanza impartida en lengua materna y de acuerdo a su entorno. Delante del ciclo escolar 2020-2021 se registró una matrícula de más de 1.2 millones de alumnos. Es importante resaltar que los cuadernillos de Aprenda en Casa se tradujeron a 17 lenguas originarias para preescolar y a 20 para primaria. En lo que respecta a educación especial, se brinda atención a las y los estudiantes con discapacidad y actitudes sobresalientes en educación básica con fundamento en la equidad, en el respeto a sus derechos y a sus capacidades. Durante el ciclo escolar 2020-2021 se atendió a 136 mil 999 estudiantes con algún tipo de discapacidad, así como a 15 mil 828 estudiantes con actitudes sobresalientes. Adicionalmente, se aplica el programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial que trabaja en concordancia con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva y es importante también mencionar que el efecto de mejorar los servicios educativos a nivel nacional las se ha asignado convenios con diversas instituciones. Uno es la Semarnap en donde en materia de educación ambiental se trabaja de manera coordinada. Dos, en mujeres que en materia de cultura de equidad y género y de combate a la violencia. Otro más es el de la UNAP en materia de diseño y desarrollo de un sistema de información de educación superior, así como otro convenio con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en materia de herramientas educativas y con la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de prestación de servicios educativos a migrantes a quien también hemos dado atención. Junto con ello el Instituto Mexicano de la Juventud en materia de garantía de igualdad y ejercicios de los derechos de las y las jóvenes, así como su participación en el servicio a los demás. Quiero expresar nuestro reconocimiento pleno al Poder Legislativo, especialmente a ustedes la Cámara. Gracias a su apoyo hemos podido construir de manera conjunta con la sociedad un esquema jurídico para alcanzar una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, como lo señala nuestra Constitución. Es evidente que se ha avanzado de manera conjunta en la transformación de la educación en México. Este año celebramos centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, los 40 años del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los 50 años del Consejo Nacional de Fomento Educativo, los 50 años de Dirección General de Educación Tecnológica y con que hemos avanzado y alcanzado logros, sentimos que efectivamente nos falta lograr... Concluya, por favor, secretaria. Con mucho gusto, concluyo. Uno, mejorar continuamente los planes y programas. Dos, fortalecer la formación de las y los docentes. Tres, consolidar la transparencia en los procesos de ingreso y promoción. Cuatro, contar con la infraestructura y cinco, ampliar el número de beneficiados. Trabajamos arduamente los que integramos la SEP. Quedamos a sus órdenes y ampliaríamos en su momento dicha información. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Maestra Delfina Gómez Álvarez. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.